Su tarjeta de crédito BANPAIS LINE le ofrece la tasa más baja del mercado. Es lo que usted necesita para pagar lo urgente, lo importante y eso que no tiene planificado. Que no lo agarren con sorpresas. Solicítenla en cualquiera de las agencias BANPAIS o acceda a www.bampais.hn y pleca mi tarjeta BP. Despreocúpese y utilícela desde ya.